¡No! 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 hace fluidez, pero con eso no basta para ganar, ve a mi entonces flasheaste, entonces dice que yo me creo en inteligencia ni a palo, porque acá hay mucho más grande, no te creas a grande cuando estas en un lago, porque no estas en el mar, no se la flasheo, entonces me van a empujar, o me acomodaron, no se que flasheo, pero acá la pillan el cajo y al cajón, entonces sabes que este es el malo, al cajón directo el luto de nadie va a estar hermano, porque nadie te quiere, nadie va a estar ahí, ya vos fué, fué, te moriste, no se, entonces acá me alientan para que te maten. Llegó el lío. A ustedes les pasa lo mismo que a mi, no puedo seguir al tema que se lo hago. ¿Vos? 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 Muy bien, comenzamos en la segunda ronda. Es libre, es libre, así que está desmontando la mierda con la foca, no sé. Thoseérios agarranos. La Savé que está libre, te mato libre porque acá al tiro libre, te los pico. Te losЧapos y te rompen los benditos. Te tiraste. En la décita Tlaxali nunca pudiste. Porque este guacho yo sé que estoy flasheando Pero a este lo voy matando Entonces quedate triste, no sé Estoy flasheando cualquiera Entonces acá este pibe es un mocho No puede seguir la temática Se va a un rocho y se hace rapero Que es un mocho, no sé Estoy flasheando Pero acá yo sigo intentando para destrozarte Entonces sabés que este es un muy malo Porque acá sabés que no puede ganarme No sé, estoy flasheando Pero acá sabés que no pasa nada No pasa nada, no me sufre el viejo La verdad que te digo, traigo todos mis consejos No puse de macho, yo soy el abro Estás equivocado, no soy un espejo No me interesa, yo vengo a romperte la mano En el teléfono de un kilo yo me digo y lo hago con calma Nadie me quiere, pero acá man Vos sabés que tu mamá es una mamá Entonces sin el trabajo, no me importa Porque la clavo y de nuevo Te digo que yo no estoy renuevo Y si puede ser, habla Fíjate en esto, yo no te engaño Habla de un tiro, libre, tiro Libre, pego, yo ya travesaño Entonces, fíjate como lo hacemos de nuevo Si renajo el estilo, vuelo por el estilo No me entendés Y así te digo que te destruyo Yo no chamullo, las veces te digo no huyo Entonces te digo, me da agua Para matarte, demostrarse darte Que te parten varias paredes Viste como estés lo oí ¡Bien, po!